bien que onda mis caras como están sean bienvenidos aquí a un nuevo vídeo de pvd y otro estamos aquí loco y vamos a darle ya mismo un loco nos quedamos con este ya vencimos a ya vencimos a este pero ahora vamos por esto así que vamos a darle a ver cómo nos va a ir vamos a ver vamos bien vamos bien bueno 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 movimientos de la verdad ahora si logramos ganar la primera primera o bueno vamos a darle vamos a dar el segundo vamos por el segundo loco no me loco agarte buena 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 agarte 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 me agarro no lo aplica brinca 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 y vamos bien que la lugo dime que la lugo vamos a dar a pegar que lo que agarras te va a querer y te agarras a la vez que nunca bastante brinca buena y vamos ganando le viene vamos ganando le vi muy bien a este torito así que agarte agarte lo que buenas agarte o lo mejor y que le tú pica le meter pica le un loco un loco un loco un loco un loco y bien pasamos a la siguiente ronda que es este un loco es en brasil super bull brasil a la bestia vamos a ver vamos a ver si me mata y vamos a ver si me veinte o no es buena vamos a ver vamos a ver lo que ya no estaba entiendo que no puede ser esto loco no puede ser posible esto loco agarte buena perfectamente lo hice mal loco no manche no importa no importa vamos por ese ramo agarte buena y desaparece agarte a cada buena 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 al arte que quiero a brincar que no va a brincar buena perfectamente vamos a darte buena buena muy bien va 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 bien vamos a ver el segundo round vamos a ver el primer round donde le ganamos vamos que le ganamos vamos que si tiene que tiene que tener que elegante legado primero a un carnal loco pero vamos vale con el segundo segundo round y el luce a quedarte bien va a grito vamos 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 o sea yo no me voy viendo depende cuando va agarrándose y luego de que se va a agarrar porque brinca y hace la magna y como que desaparece y de cuando va a brincar porque el toro se para y pudió le toca para estar bueno loco le ganamos el segundo round así que vamos a darle el tercero a ver si lo logramos ganar el luce como que a ver como que a ver tenemos que ganar el luce a la bestia el arte que no tiene que ver que no pico y por si vamos a darle vamos a ganar al luce al arte bien bueno 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 vamos que le gané vamos que le gané vamos lo que no dicen mi especial y si me lo ha vencido ya me lo ven sí pero es el siguiente loco y una disculpa si hablo raro pero porque se quedó lo ronco locos pero bueno hasta aquí este vídeo crack es lo que les ha gustado bastante y no olviden dejar su like suscribirse al canal y bueno éste estaremos en el siguiente episodio asteroide es igual mismo creo que son los mismos pero con diferentes diferentes brincos pero bueno como les digo hasta aquí este vídeo espero que se me cuiden mucho y nos vemos hasta el próximo vídeo adiós